Pones el piloto Pones el piloto Pones el piloto Pones el piloto Que no se ven, no se ven nunca Maduros duraznos, duros Y carrosos como bombas de amor Bajo la lluvia va silbando Un reggae del loco prodaño Maduros duraznos, duros Y carrosos como bombas de amor Si una vez te fallé Perdóname, perdóname, no fui yo Solo estaba frente al espejo en otra situación Si una vez te fallé Perdóname, no fui yo Solo estaba frente al espejo en otra situación Lo siento 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 Creo que Creo que nosotros intentamos salir jugando Y no se podía salir jugando La cancha realmente picaba muy mal Y bueno Después nos tuvimos que adaptar a lo que era el partido y realmente que vino a ver el partido no creo que haya visto un partido de fútbol era pegarle para arriba y tratar de buscar el error del adversario porque la cancha se prestaba para eso y lamentablemente no podemos analizar un partido de fútbol cuando la pelota pica tan mal vos que nos ves siempre llegamos dos o tres veces por afuera y cada vez que quisimos echar el centro la tiramos atrás del arco la última tuvimos uno y le pica mal a Kevin y la tiró mal también entonces no se puede analizar si puedo rescatar la entrega del equipo que se adaptó a lo que es un partido de la D en una cancha que no está en condiciones digo, ganó el porvenir en un reducto muy difícil como es la cancha de Juventud Unida esto complica si, si, quedan para nosotros 15 puntos en juego y realmente complica todavía tenemos que jugar nosotros 5 partidos ellos les quedan 4 tanto a Rosario como al porvenir que son los que en este momento mandan la única ilusión es que tratar de nosotros de hacernos fuerte y ganar los 5 partidos y esperar que pierdan algún puntito se enfrentan entre ellos enfrentan a equipos grandes en este momento de la categoría y bueno, hay que esperar y hay que seguir jugando para tener ilusión al último partido que nosotros enfrentamos a Argentino Rosario y el porvenir también en la última va a Ituzango que es un equipo fuerte de la visión así que hay que mantener la ilusión intacta sabiendo que quedamos en este momento a 7 unidades que es lejos ¿no? se viene un partido muy especial se viene Alem el próximo día de lunes digo, especial por el sentimiento digo, tanto vos como yo lo queremos mucho el lechero a cara de perro sí, bueno, yo en este momento como siempre digo me ha tocado muchas veces enfrentar al equipo del barrio y al equipo del cual yo soy hincha pero todos saben que uno es de Alem y todos saben que en este momento yo estoy cumpliendo un trabajo y que tengo la ilusión de sumar puntos para tratar de salir campeón todavía estamos con posibilidades más con los partidos bravos que tienen los de arriba y con la ilusión que si sumamos en la última fecha tenemos a Rosario que sí o sí le tenemos que ganar si llegamos con posibilidades ¿y se juega en Rodríguez? sí, se juega en Rodríguez que bueno, que para ellos va a ser un producto seguramente difícil por eso hay que enfrentar el partido que viene con la total seriedad tratando de sumar de a tres para que la ilusión no muera porque en este momento hoy si bien jugábamos con el último la cancha nos complicó mucho no es de buscar excusas pero el que estuvo en el estadio sabe de lo que le hablo y bueno, y eso nos costó el partido porque de entrada intentamos jugar como siempre lamentablemente había lugares donde estaba muy pisado muy seco y se hacía hasta difícil darle un pase a un compañero a dos o tres metros estaban bien cerrados ellos atrás trataban de hacer un partido largo ellos estaban muy tranquilos con el partido que estaban haciendo y no salieron en ningún momento nosotros en el segundo tiempo intentamos por ahí ir a buscar la segunda pelota querer ganar esas jugadas un poquito más cerca del largo de ellos pero bueno la realidad es que estaban bien parados y no la pudimos vulnerar en ningún momento bueno, complica este empate sí, lógico el objetivo cuando uno mira la tabla y venir a jugar a Claypool uno sabe que es difícil pero teníamos que ganar y ahora se nos va a hacer cuesta arriba todavía quedan cinco partidos no está dicha la última palabra y nosotros vamos a ir a jugar ahora contra Len con la misma ilusión que lo íbamos a hacer si hoy ganábamos así que no nos cambia nada seguir trabajando poner la cabeza en la semana y en el próximo partido no va a ser no va a ser vamos a ir a jugar Gracias.